Que aún te quiere Ya está muriendo Tarde o tarde Cómo se muere La luz del día Ya no quiero más Tú me haces faltar Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Si vieras como te extraño, mijo If you all know it, sing along with me This is one of the traditional Mexican songs That's very near to my heart Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Trágame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Si no vuelve más